buenas tardes buenos días o buenas noches todo depende del momento que estés viendo este vídeo bien y como hoy no tenía ganas de hacer nada básicamente no tenía tema para tocar hoy hace un rato me cayó una notificación de de mercado libre porque yo tengo cuenta de mercado libre en mi caso tengo en el celular tengo un mercado libre acerca de que hoy es el ciberlunes básicamente ok entonces vamos a aprovechar vamos a aprovechar que también en pocos días creo que es en una semana después se hace algo parecido también en aliexpress bien que es el 11 del 11 11 así que vamos a ver y falta poco también para el black friday también vamos a ver algunas ofertas básicamente de en este caso obviamente nosotros en este vídeo particularmente vamos a enfocarnos en las ofertas enfocadas mayormente al gaming o sea a consolas o en este caso a componentes de computadora o computadoras armadas básicamente así que voy a hacer una transición hacia el otro lado y vamos a empezar a ver en este caso que nos podemos encontrar y si realmente el detalle es que vamos lo que vamos a intentar hacer es vamos a ver si vale la pena lo que vamos a intentar a explicar este vídeo si vale la pena esas ofertas se aparta valen la pena bien entonces sería el cibermonday bien este es el ciberlunes básicamente de de mercado libre y bueno como vemos yo estuve vamos a ir viendo algunas páginas bien pero yo por ejemplo yo me encontré con esta esta computadora por ejemplo en cuanto a lo que tiene que ver con características está bien y yo pienso que el precio estaba dentro de todo está bastante bueno bien tenemos esto es un core i3 9100 f de nueva generación tiene un 8 gb de memoria de red de 4 disco de un terabyte normal un disco duro no me dice que madre es porque dice madre madre motor board y code i7 socket 11 55 11 51 led azul tarjeta de vídeo geforce 10 52 gigas de r2 de r5 no incluye el monitor opcionales inalámbricos opcionales no está mal el precio no está mal si tenemos en cuenta lo que vale más o menos los componentes por por partes estarían en una en un precio bastante módico bien pero vamos a caso igualmente vamos a ver cuánto es que serían 688 688 89 vamos a ponerle por 38.5 serían unos 26 mil pesos ya el detalle es que para a ver para una una computadora con una 10 50 de 2 gigas 26 mil pesos me parece un poco mucho bien tendríamos que ver cómo si es un poco cara o sea ya de por sí estaba cara entonces la rebaja del 8% te la bajó de 700 dólares pero básicamente un ensamble con estas características con 8 gigas de memoria con un i3 no sé para mí 26 mil pesos un poco caro entonces no está tan buena como yo pensaba pc gamer fortnite y así por ejemplo si está interesante 730 por no dividido 730 o 7 si 730 por 38.5 28 mil pesos pero teniendo en cuenta que esto es todo esto es un completo una máquina completa bien vamos a ver la máquina que tiene la máquina que tiene es lo siguiente es la torre más el monitor que es un monitor 24 pulgadas lo cual estaría mal eeeh Ryzen 5 2400 8 subprocesos y 4 núcleos 3.6 y una gráfica la gráfica dedicada bien la madre es una A320 8 gigas de memoria 2400 un disco de 1 Tera o sólido de 2.40 impecable en un proyector video enterada radio en BA11 audio 7.1 acá hay unos puertos PGA de BI un gabinete gamer pro G7 con laterale con laterale transparente y led el monitor es este un led samsung de 24 pulgadas full hd 1080p ok monitor es un PLS que es una mezcla entre IPS y ITN 16 novenos y tiempo de respuesta de 4 objetos 728 mil pesos estaría bien dentro de todo estaría bien una sola memoria en este caso el único punto malo que yo lo encuentro es la memoria particularmente bien que en este caso el que tenga la memoria de un solo DIM no está bueno pero igualmente para el precio está bien vamos a ver lo que es el monitor el monitor tengan en cuenta que este monitor no es precisamente barato bien vamos a mirar lo que vale para que tenga una idea vamos a ver que es lo que vale ese monitor aquí en mi mercado libre para tener más o menos una una referencia de cuánto sale el monitor pero este monitor vale unos 200 dólares más o menos una cosa así es un monitor de 24 pulgadas es grandecito ya de por sí entonces me parece que no estaría mal igualmente ojo no está mal el precio siento bueno lo bajaron está bastante ahora está bastante barato hecho vamos a ponerle 2000 mínimo 2000 porque ahí nos encontramos con cosas Samsung más baratas luego y donde mierda está donde mierda está pantalla 144 dólares o sea que si ese ensamble que hemos visto eran 700 dólares o sea el ensamble salía 600 dólares más o menos es decir historial ver historial si o sea el ensamble en sí mismo valía 600 dólares ¿no? la computadora valía 600 dólares 600 por 38.5 23 mil pesos está un poquito inflado ese precio ¿no? se podría hacer más barato por piezas ese es el detalle no está buena esa oferta porque al fin y al cabo se podría hacer más o menos el mismo por lo mismo piezas lo puedes hacer más o menos por lo mismo de hecho y hasta creo que está un poco mejor también entonces es que no sé no sé si vale la pena aquí por ejemplo tenemos otro también que estaba en Cinever Monday que se ve bien 28% de descuento ¿bien? 229 pesos ¿bien? pero vamos a ver en este caso cuánto vale en otros lugares cuánto vale en BunnyFox en BunnyFox vale 231 dólares ¿en cuánto vale en el net? en el net vale 255 dólares bueno ok el net está está un poco caro básicamente valía 500 dólares y ahora te cae en 40% ¿bien? no sé hasta qué punto es real esto no sé en qué momento se le ha ocurrido venderte un Ryzen 5 a 500 dólares ¿bien? muchas veces esto de aquí de los descuentos muchas veces es también es ok lo subimos de precio artificialmente y después lo bajamos como para venderte lo más barato básicamente ¿no? o sea para hacerte creer que es más barato pero bueno 231 y si nos fijamos por ejemplo aquí particularmente vamos a ver que hay gente que está vendiendo por 199 200 dólares 229 que era esta pero hay gente que lo está vendiendo más barato realmente 199 más barato 800 dólares es más barato ¿bien? entonces esta particularmente no sé si vale la pena realmente por esa ley yo particularmente en página de BunnyFox vale 2 dólares más en otros lugares están diciendo que te lo venden como con 50% descuento cuando realmente o sea originalmente eso de Nenet que me quieras decir que ese procesador valía 500 dólares y ahora vale 250 eso es una tontería no 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 es real no es para nada real ¿bien? y entonces esta oferta tampoco vendría bien si vamos a sacar ese procesador pero bueno porque se puede ser más barato y esta particularmente esta oferta 3.500 pesos 3.600 supuestamente y ahora está 2.900 opa es un entonces son 50 descuentos bastantes son 600 pesos descuento pero realmente vale ese dinero este disco vamos a ver en este caso vamos a ver cuánto sale este disco aquí tenemos vendedores independientes bueno aquí tenemos un vendedor que vende 2.300 ¿bien? y esto no dice oferta es precio normal 2.700 puedes encontrar algún Western Digital Western Digital Green 2.700 de la misma potencia aquí tenés 75 dólares mismo también y sin oferta esto es precio normal 2.075 dólares bueno este está rebajado pero por ejemplo aquí tendríamos 2.900 ¿bien? y acá esto precio normal no precio rebajado y bueno venimos acá 2.980 precio normal no rebajado y acá recién nos encontramos con esta con el NENET nos estamos viendo que esto no es NENET básicamente esto es LOI y NENET también está haciendo lo mismo y es que lo está poniendo un precio muy alto ¿bien? está poniendo un supuesto precio muy alto y después está vendiendo más barato básicamente y aquí recién acá recién nos encontraríamos a la oferta de LOI básicamente estamos hablando de que todos estos que estaban acá están más baratos ¿bien? todos estos que estaban acá bueno este particularmente es una persona que los instala ¿no? pero este está mucho más barato este estaba 600 pesos menos este está 600 pesos menos que la versión más barata de LOI por ejemplo y este otro que es una venda normal de marca Febo ¿bien? vale 250 vale de 290 pesos menos un Western Digital por ejemplo o podríamos hacer lo mismo hasta aquí entonces ¿este vale la pena? no vale la pena realmente porque mismo en Mercado Libre puedes encontrar vendedores que el precio normal ¿bien? o sea que el precio normal de este mismo componente ¿bien? es más económico básicamente ¿bien? acá vamos a venir particularmente con la Playstation la Playstation Classic Mini ¿bien? precio normal 94 dólares precio rebajado 89 igualmente yo considero que está bastante barata dentro de todo porque es está particular recordemos que de las consolas mini que salió está la más potente que hay básicamente ¿bien? porque no es lo mismo que correr juegos de 8 bit 16 bit que correr juegos de 32 bit imagínate una cuestión básicamente espacio físico hay juegos de esta consola que son 3 CDs ¿bien? entonces 89 dólares es un poco la diferencia es un 5% de descuento pero bueno está bien de 95 bajamos de 94 bajamos a 89 y vamos acá vamos a ver lo mismo vamos a mirarlo aquí particularmente ok y en este caso esta por ejemplo vale si vale la pena porque de hecho si nos fijamos esto es sería consolas PlayStation 1 16 de las que están aquí particularmente bueno vamos para atrás porque de las que están aquí particularmente de hecho sí es la más barata la Macro Tech sí es la más barata por lo menos de los vendedores que tenemos aquí en Margo Libre ¿no? vamos a ver si hay alguien que la está vendiendo más barata básicamente pero de momento lo que vamos viendo lo que estoy viendo particularmente es que es la más barata que hay porque estas no son consolas esta es la consola original eh acá alguien está vendiendo de segunda mano más barata obviamente pero no sigue siendo más cara básicamente o sea todos los modelos que hay son más caros básicamente entonces en este caso sí valdría la pena porque estamos hablando de que el modelo más barato de 2300 pesos usada en este caso bueno eh 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 ok no bueno esto la vende se ve que la compró nueva y la está vendiendo pero también es un precio como si fuera nueva bien esta por ejemplo debemos conocer que esta esta oferta si vale la pena porque al fin y al cabo es dentro de lo que los que vimos está bastante más barata con otros lados bien vamos a ver algunas cositas más en aquí en estas páginas por ejemplo que hay de momento no me encontré con ninguna oferta que me llame la atención que o sea que realmente diga bueno eso está buena esto vale la pena esta por ejemplo pero detallista creo que también vamos a lo mismo eh que más era el mismo que estamos mirando hoy no si en realidad este pasa lo mismo o sea él lo rebaja tiene su precio habitual pero eso no quiere decir que esté barato de hecho a ver vamos a ver esta que esté más que él lo tenga más barato no quiere decir que realmente sea barato bien AUC 21 este es tan interesante por ejemplo un AUC de 22 pulgadas 21.5 o sea 21 pulgadas vamos a ver 75 Hz o sea estamos hablando de si más de 60 básicamente y un milisegundo de respuesta este es tan interesante y ISTN lo cual está buenísima bueno por eso también es tan rápido 169 dólares 169 dólares vamos a ver si hay algún otro por este precio pero este particularmente me encantó este precio está impecable este precio está impecable y vamos a ver acá si hay alguno similar de AUC también nuevo este sí está bastante barato dentro de todo este sí está bastante barato porque estos son modelos más básicos ojo estos son modelos más simples estos no son los mismos modelos son modelos de 21 pulgadas o sea 22 pulgadas pero de uso general más que nada vamos a ver este pero estos son modelos normales no son modelos esto es TN dos tiempos milisegundos de respuesta pero vale lo mismo básicamente vamos a ver acá el más barato que haya de estos este valdría 15 horas menos básicamente vamos a ver a ver si este también tiene más o menos características similares TN VGA en puerto VGA ya no me gustó no estaría mal igualmente pero no es el mismo básicamente no es el mismo modelo TN no me dice el tiempo de respuesta bien pero tiene puerto 8000 pero es puerto VGA que no sé realmente si es el mismo pero tengo toda la impresión de que no es el mismo 22 vamos a buscar acá a ver si es el mismo el mismo el mismo el mismo vamos a ver si quiero ver si es el mismo pero me parece que no me parece que no 15 dólares vale esto vale cuánto vale cuánto dijimos que vale 14 dólares menos vale 14 dólares menos y a mí tengo la impresión de que no es esto no es igual no es 75.1 y no tiene FreeSync a mí lo que me encantó de este monitor es que tiene FreeSync bien además tiene FreeSync pero no es lo mismo este no es para uso hogareño básicamente este es para uso hogareño no tienen tiempo de respuesta tan bajo es para uso convencional nada más serviría igualmente pero no es igual o sea serviría igual ojo puede servir igual pero no no es lo mismo es una inversión más económica básicamente es un modelo más económico Flickr Free características tiempo de respuesta 5 mil no 5 milisegundos hay una diferencia hay una diferencia entre un milisegundo y 5 por más que siga haciendo TN pues todo lo que vos quieras pero no tiene tampoco tiene FreeSync o sea por no me digas o sea no tiene FreeSync si no pondría básicamente que tiene FreeSync pero no no tiene tiene HDMI tiene VGA pero realmente por la diferencia de precio básicamente por 15 dólares más me compro este por 15 dólares más me compro este realmente bien monitor con FreeSync 75 Hz de tasa de refresco y un milisegundo de hora de tiempo de respuesta 22 pulgadas este particularmente el precio está bueno vamos a ver si encontramos por algún lugar en algún lugar nos encontramos un poco más de rato en el net cuánto vale en el net y cuánto vale no sé en TOT cuánto vale en TOT 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 vamos a ver si están TOT ven aquí particularmente en el net vale 170 ok un dólar más y lo mismo acá supuestamente esto en el net es como muy normal ¿no? o sea me está diciendo que me está vendiendo que antes vendías un monitor de 22 pulgadas que vendías a 290 dólares y que ahora vale 170 esto yo no me los creo estos cambios de precios que tiene en el net yo no me los creo nada ¿qué crees que te diga? LG AUC 22 pulgadas bueno en realidad por lo que estoy viendo es que está bastante en todos los más o menos igual bueno acá también está la oferta básicamente pero está bastante barato igualmente o sea de momento no encontramos ninguno que esté por debajo el precio luego ganamos un dólar más pero sería lo mismo pero esto de acá que me esté vendiendo a este monitor básicamente que me esté diciendo que este monitor o antes lo vendías a 290 dólares me parece un poco me parece un poco complicado un poco complicado porque vamos a buscar el mismo vamos a buscar el mismo acá mismo pero pero me parece que no me parece que no lo puedo a ver si antes lo vendías si antes lo vendías a 290 dólares estás mal de la cabeza porque este monitor no vale 22 dólares no 290 dólares es un monitor de un 1080p y es una resolución es un tamaño pequeño entonces nos vale eso bien nos vale esto no la concha de la madre esto no es vamos a ver bueno acá por ejemplo nos encontramos que alguien lo está vendiendo más barato de hecho el importador o sea el importador que es en el net en el net lo tiene más barato que en la página eso es realísimo en el net lo tiene 2 dólares menos ok pero son 2 dólares no es tanta diferencia tampoco y mayor precio vamos a ver quien lo tiene más caro 205 dólares lo más caro que vamos a encontrar básicamente son 205 dólares acá 10.000 pesos alguien enseñando los 10.000 pesos pero pero esto de acá me lo sigo sin creer básicamente porque 290 dólares y ahora tenemos 270 y acá vemos que la gente lo más que lo está vendiendo son 200 dólares 205 dólares entonces es como que ese tipo de también tenemos que fijarnos eso tenemos que mirar en esa parte de que tan que tan real muchas veces son las ofertas la idea es eso comparar a ver este este se fue a la mierda este se fue a la mierda ya si es el mismo modelo ya se fue a la mierda una computadora completa vamos a ver por 12.000 pesos este ya de acá se fue a la mierda 380 dólares a ver si es el mismo pero no creo si es el mismo G22601 si esto le importan esto lo traen de afuera y claro al traerlo de a poquitos pasa esto el precio está sobrevalado totalmente la fuente de 650 supongo que es eso con monitor y esto tiene una una 10.30 ok monitor OC de 22 pulgadas es un Atron 2x2 bueno está ok ese es el detalle es un pasar un poco básico una GT 10.30 500 watts reales ok no está mal no está mal pero no sé vale la pena valdría la pena si digamos bueno el monitor está bueno pero no llego a ver que monitor es tengo otra idea de que de que sería un monitor de uso general si es un monitor de uso general no tiene nada especial el monitor bien si es un monitor 1080p pero por lo que veo particularmente es un monitor común y corriente no es nada en especial si es un monitor si de uso general de hecho tiene salida VGA y esto creo que acá se debería de BI supongo o HDMI no sé no llego a ver pero no me no sé no no muy básico el procesador básicamente el día de hoy ya no sirve ese procesador ya no ya no me da lo mismo acá 256 dólares alguien vendió acá zona tecno está vendiendo a 109 dólares entonces no está mal entonces alguien entonces realmente hay gente que lo está vendiendo a casi 300 dólares 256 dólares me parece que te está subiendo un poco el carro no no es un monitor 1080p no es algo tan me parece que se fue un poquito la mano esta de última yo más o menos la entiendo todavía pero está está un poquito más pero net pc a ver dice tiene display tiene display tiene display port impegable tiene display port tiene hmi opa que lindo no ahora si la verdad es un muy buen monitor realmente pero bueno ya le digo si este esta todavía estaría pasable este todavía estaría pasable porque dentro de todo no hemos encontrado nadie que lo venda mucho más barato encontramos uno que lo vendía 2 dólares más barato eran que lo vendía 2 dólares más barato lo tenía o sea el que lo figura como importador básicamente ¿no? los que figuran como importadores básicamente porque dice ausencia oficial lo tenían 2 dólares más barato ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? vamos a poner por relevancia por relevancia básicamente está vendiendo el mismo precio o sea en este caso lo mismo AOC ¿bien? o sea que supuestamente el importador oficial está vendiendo 2 dólares menos bueno estaría bien esta oferta por ejemplo está interesante esta oferta está interesante la vamos a guardar ah perdón era INENET también o sea era INENET también o sea estas dos de acá arriba los dos primeros resultados son de INENET ok ¿qué más tenemos acá? ¿qué más tenemos acá? ¿qué más tenemos acá? ¿qué más tenemos acá? de momento no me encuentro nada no encontré mucho más tampoco AOC 24 pulgadas panel VA 24 pulgadas ya es un poquito más grande una gráfica por 4 dólares no hay mucha diferencia este ya por ejemplo no me gusta este no me gusta porque este es es 24 es un panel VA no está bueno y es 8 milisegundos de respuesta no sé no me gusta preferiría el otro por más que sea 20 pulgadas el otro tiene mejores prestaciones vamos a ver esta para ser ultra barata bien para jugar supuestamente nos venden como para jugar vamos a ver qué más tenemos acá vamos a ver qué tenemos acá 47 45 2400 8 llegas de memoria disco entera gt1030 no sé vamos a ver vamos a ver acá algo de ahora vamos a ver si vale la pena vamos a ver cuánto cuántos se llegan son más o menos pero supongo que esta una con eso característica más o menos tiene que ser unos 15 mil pesos más o menos menos de 15 mil pesos vamos a poner 367 por 38.5 estaría bien yo pienso que estaría bien yo ese ensamble más o menos lo haría por esa plata por 15 mil pesos más o menos 12 me apuraste un poco me podría llegar a 12 o a 13 bien no está mal esta particularmente no está mal vamos a ver el cual y 5 sin monitor pero vamos a ver si encontramos algo un poco más barato por las mismas características ok vamos a ver vamos a poner menor precio habíamos dicho que eran 300 dólares más o menos vamos a poner solamente nuevo o recondicionado también nuevo vamos a poner recondicionado que hay recondicionado ese precio si no hay mucha cosa no hay mucha cosa mucho mejor tampoco por ese precio acá hay una 730 igualmente la 730 no me gusta no estamos lo que tiene que ver con máquinas claro detalles eso es cuál sería la claro no está la que yo tengo no está la fujilla que yo tengo por ejemplo la fujilla que yo tengo que a mí me salió 90 dólares el core y 5 me estoy fijando recién en el importador y en el importador está el core y 7 está 90 y está a ver ya le digo cuánto estaría 94 por 1.2 por 38.5 eso es lo que valdría a día de hoy el core y 5 del modelo que yo tengo por ejemplo y ahí tendríamos ahí tenemos que tendríamos que sumarle el disco vamos a ponerle un SSD por ejemplo le vamos a poner no sé 3.000 pesos 3.000 pesos por un SSD y ahí tendríamos que ponerle no sé vamos a ponerle una gráfica vamos a buscar una gráfica vamos a buscar una RX detalles que acá no una 10.30 vamos a buscar una 10.30 la que hay de editoras menor precio vamos a buscar la más barata que encontramos que sería esta esto vamos a buscar copiar ahora esto vamos a poner 140 vamos a poner 140 por 38.5 más más pegar ok lo podemos hacer más barato de hecho o sea que realmente no está tan buena esa oferta porque realmente la podemos hacer más barata la podemos hacer más barata incluso la podemos hacer 12.000 más o menos yo me imaginé 12.000 pesos y si ponemos a buscar normalmente incluso vamos a encontrar esta por ejemplo también bueno esta es de R4 esta no sirve esta no sirve porque esta se mueve más fácil la 10.30 pero lo podemos incluso poner esta por ejemplo podemos poner incluso una una gigabyte bien o sea que podemos sacar acá 140 vamos a ponerle 145 más pegar 13.000 pesos o sea igualmente poniéndole una de mejor calidad en este caso de una mejor marca como sería Gigabyte estaríamos más grato todavía o sea que no tampoco vale la pena o sea tampoco vale la pena ese muro tampoco vale la pena porque lo podemos hacer lo podríamos hacer más barato también esta particularmente la podemos hacer más barata esto tenemos que dividir por 38.5 nos quedarían 300 nos quedarían en 30 dólares menos básicamente nos quedaría 30 dólares menos más barato entonces dentro de todo a ver vale eso el detalle sería ese que la podemos hacer más barato prácticamente igual prácticamente el mismo precio lo podemos hacer entonces qué más vamos a seguir viendo alguna cosa más pero de momento no he visto ninguna cosa de mí particularmente por lo menos que me parezca esta 3.90 esto tengo que ver cuánto vale realmente cuánto puede valer acá tarjetas de video y sonido y sonido conterora esto estaba 3.90 decía ahí 3.90 2.89 2.89 por 1.2 3.50 y estaríamos ahí estaríamos ahí por 1.3 no no estaríamos bien entonces por por 1.2 está barato está barato esta está bastante barata de hecho pero esto creo que es el precio normal no es un precio rebajado básicamente 2.89 por 1.2 por 1.15 sí o sea que para llegar a ese precio más o menos ok ok yo entendí yo entendí ok no veo a ver de momento yo no encontré nada nada interesante de momento no encontré nada interesante acá una con una GT210 pero la GT210 problema que la GT210 es una gráfica a día de hoy rinde bastante mal ya rinde muy muy mal de hecho para jugar ya no sirve básicamente un mando 2.400 vamos a hacer una transmisión para otro lado y vamos a venir para este lado vamos a resumir bien mmm no sé no sé a ver particularmente es cierto vamos a ver nos encontramos nos encontramos con que particularmente los que son las ofertas estas que están en Ciberlunes nosotros vinamos por fuera de Ciberlunes básicamente en algunos lugares en otros vendedores y las tienen más o menos al mismo precio bien o sea que particularmente no es que porque tú lo estás comprando en Ciberlunes en Mercado Libre esté más barato vimos que había cosas había endeudas por fuera como puede ser en este caso BunnyFox TOT propio Internet u otros otros vendedores que están vendiendo cosas al mismo al mismo precio más o menos e incluso algunos que particularmente se iban se leía un poco la mano también ¿no? el hecho de que me dijeras que un monitor de 22 pulgadas 1080p antes tú lo vendías a 490 dólares no eso era con el procesador que ese procesador tú vendías a 490 dólares ahora estás vendiendo a 260 me parece un poco exagerado ¿bien? me parece un poco exagerado capaz que si me decías hace dos años atrás capaz que te lo creo o sea en el año pasado cuando vinieron salieron a Raising en 3000 capaz que lo podías vender al 2600 a ese precio sí pero ya estamos hablando de que supuestamente lo que ellos te ponen ahí como oferta es como que hasta ayer lo vendíamos a este precio y ahora vamos a vender a este ¿bien? y lo que yo he visto particularmente ahí fue eso que hay en este caso que son componentes que con el paso del tiempo se han ido cayendo de precio entonces ellos te ponen la oferta de esto del 40% 50% cuando realmente no es así después otra vimos también otros como por ejemplo los discos el SCD que el SCD mismo dentro del mercado libre otros vendedores tenían de la misma capacidad o incluso el mismo modelo más barato entonces realmente a ver si bien ellos lo estaban vendiendo más barato que antes ya había otros vendedores que también lo están vendiendo más barato a precio normal por ejemplo ¿no? y bueno incluso por ejemplo vimos una máquina preensamblada también una máquina una supuesta máquina muy barata que mirando así nomás podríamos armarla sin ningún problema con los mismos componentes incluso mejor más o menos por el mismo precio o sea que no estaría tan barato tampoco realmente entonces es como que ese tipo de cosas muchas veces hay que tomarlas con pinza muchas veces estas ofertas o estos precios arrebajados que tienen por lo menos aquí en de lo que pudimos ver hay que mirar hay que mirar antes de comprar entonces no dejarse guiar por el título decir bueno mirá te lo estamos rebajando a tanto hay cosas ya le digo particularmente hay unos casos que son muy notorios que son muy absurdos como eso de que realmente o sea decirme que te me estás vendiendo un Ryzen 5 a 490 dólares y que ahora porque sos bueno me bajaste el 50% no esas son cosas muy notorias pero la verdad que quizás no son tan notorias pero bueno también con el monitor puso lo mismo el monitor vimos que había supuestamente nos estaban vendiendo antes lo estaba vendiendo a 200 y pico dólares y ahora estaba vendiendo a 160 y vemos que la mayoría de los otros vendedores también lo tenían más o menos el mismo precio bien porque a ver digamos yo lo que quiero hacer entender con este video es lo siguiente muchas veces son componentes que a día de hoy ya no son la novedad bien ese monitor ese monitor AOC por ejemplo perdón si era un AOC creo que era es un muy buen monitor todo pero a día de hoy es un monitor que ya tiene su tiempo a día de hoy ya es un monitor que no es un no tiene no tiene cosas punteras es 1080p es una resolución baja bien y es de básicamente es 5 GHz nada más no es no es que me está rebajando un monitor 2K bien que va a 144 GHz no me está rebajando un monitor 1080p que a día de hoy 1080p son monitores estándar básicamente bien el estándar a día de hoy es el 1080 entonces por eso es que particularmente puedes encontrar monitores 1080 tan baratos básicamente porque a día de hoy ya es un estándar bien a día de hoy puedes encontrar básicamente un monitor 1080p por no igual en esas características obviamente no igual pero por 70 dólares 80 dólares bien porque son a día de hoy son cosas bastante accesibles entonces no vale a ver no me basa a ver a mí nadie me vendería un monitor 1080p a 260 dólares no lo compraría tampoco ni por más que ojo capaz que si tiene 144 Hz me lo pienso pero a esa por lo menos con esas características 75 Hz y un tiempo un minisegundo que tiene por respuesta ojo no estoy diciendo que sean malas características están buenísimas de hecho yo quisiera tener ese monitor bien vale 170 dólares pero quisiera tener ese monitor pero soy consciente tengo que ser tengo que ser consciente también de que ese monitor no vale 200 dólares no vale más de 200 dólares vale eso vale 180 160 180 dólares con suerte puede llegar a 129 200 dólares pero más de eso no vale bien por las características y por las tecnologías que utiliza y porque básicamente no es un modelo nuevo tampoco es un modelo que ya tiene sus años es un modelo que como mínimo tiene 2 o 3 años básicamente ya no vale tanto bien y bueno ese es el resumen que vamos a ir cerrando es que vale una pena yo les diría que no primero que nada revisen que no hayan en otro lugar que lo estén vendiendo más barato bien y ahora sí nos vemos en la próxima hasta luego hasta luego chau chau